Hola Pedro, ¿cómo va? Buenas noches. Carlos Arce para Solos Rojos. Bueno, la primera pregunta tiene que ver en qué te pareció a vos el arbitraje de Lando Redkiffer en la tarde de hoy. Gracias. Buenas noches para todos. ¿Anda esto o no anda? Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén todos bien. El arbitraje me parece que fue perfecto. Fue buen arbitraje. Sabemos que en el fútbol argentino a veces hay bastante roce y ellos tienen la colaboración del VAR y si el VAR no ven distinto al árbitro creo que es menos problema de lo que por ahí nos hacemos. Que hacen todos. Moncho, acá Lucas para Conestilo Rojo. ¿Qué te pareció el rendimiento del equipo hoy en la cancha en varios momentos del partido o en varias situaciones estuvo más cerca San Lorenzo de llevarse los tres puntos que independiente? Sí, pero si sabes vos ya lo dijiste vos entonces ¿puedo decir lo contrario? Yo creo que fue un partido duro, un partido difícil y San Lorenzo tiene un buen equipo. Hoy con su gente obviamente se sentían un poquito acompañados con la cantidad de gente que vino a ver este partido. Yo creo que nosotros hicimos un planteo en el cual queríamos jugar en la mitad de la cancha con tener el balón y no pudimos. Pudimos en pocas veces, pero bueno, también jugué al rival y creemos que hoy jugamos contra un gran equipo. Por eso salimos 0 a 0. Pedro, ¿cómo estás? Estoy vivo para muy independiente. Por todo lo que acabas de relatar, ¿crees que el punto es justo y a la vez que es positivo para independiente? Y pegadito, Rubén Darío Insúa recién dijo que vos tenías que seguir la frente independiente. ¿Qué respondes a eso? Porque nos conocemos y le agradezco mucho a Rubén. Fui un compañero muchos años en Independiente. Después fuimos compañero también en Barcelona de Guayaquil. Lo que pasa es que nos tenemos mucho cariño, nos queremos mucho y tal vez él cree que se puede seguir. Y yo le agradezco muchísimo. Uno más que me apoya. Y la otra pregunta, ¿cuál es? El punto, si sirve. No, un puntito no, es un punto. Un puntazo, como lo que te llamas. No, tuvimos muchas situaciones de gol en nosotros. Y yo creo que San Lorenzo tampoco tuvo situaciones netas de gol. Más que uno o dos que atacó Rey. Y después fue muy frisionado el partido. No nos teníamos miedo ninguno de los dos. Pensábamos en atacar. Pero a veces el tema defensivo de los dos equipos creo que hoy estuvieron bastante firmes. Entonces Independiente hoy recibió un montón de centros y supieron resolver bien por el juego aéreo. Por donde más peligro suele crear San Lorenzo. Y hoy creo que hicieron una buena labor. Pero para mí nunca es muy bueno un punto. A mí me gusta ganar los tres puntos. Pero también tengo que felicitar al plantel Independiente por el esfuerzo. Y que se dieron cuenta que el esfuerzo no se negocia. Y ellos hoy hicieron muchísimo esfuerzo contra un gran equipo como es San Lorenzo. Y felicitaciones para los jugadores Independientes. Moncho, buenas noches. Para Radio La Rey de la Cura del Infierno. Recién hablabas de que habías trabajado justamente que el equipo tenga más la pelota. Y con Ciudad de Bolívar y hoy por ahí le cuesta la posesión. Tiene posesiones cortas Independiente. Es uno de los puntos más importantes que vas a trabajar pensando en el próximo partido. Mira, gracias a Dios creo que el lunes voy a estar todavía al frente del plantel. Es lo que me comentaron los dirigentes. Sé que están buscando entrenador. Pero yo pertenezco a Independiente. Tengo contrato en reserva. Y hoy poniendo todo lo que está a mi alcance en el primer equipo. Y sí, tenemos que trabajar y un poco más todavía. Pero cuando uno trabaja y no sabes cuándo vas a dejar de trabajar, a veces se te hace difícil hacer una planificación. Sí, porque no sabes si son dos días, si son tres días, si son una semana. Pero igual yo estoy muy contento de la forma que nos trata todo el plantel profesional a nosotros. Son chicos muy respetuosos, que nos hacen sentir parte de ellos y nos sentimos muy cómodos. Ahora, obviamente que vamos a hacer varios trabajos, varios ejercicios para darle la mejor herramienta a que tengamos un juego como nos gusta a todos. Y como les gusta también al equipo de Independiente. Más allá de que todos sabemos a los hinchas qué es lo que nos gusta. Bueno, Moncho acá, Facundo Sánchez para Disports. Preguntarte si finalmente, entiendo que sí por lo que acabas de decir, vas a dirigir frente a Estudiantes. Y si consiguiendo los tres puntos, en condición de local, Independiente, ganó solamente en la primera fecha, ¿se valora aún más lo conseguido en el día de hoy? Sí, se valora si se gana el próximo partido. Eso es muy de fútbol. Siempre se dice si empatás de visitante y ganás de local, en todo el campeonato, tenés muchas chances inclusive de ir en los primeros puestos. Vamos a buscar seguramente ganar el próximo partido. Vamos a entrenar para eso, vamos a trabajar para eso. Y esperemos que sí, que llegue, que pueda dirigir. Y como dije antes, siempre al servicio Independiente. Para la circunstancia que hoy está viviendo el club, sabemos que no es tan fácil, pero tenemos mucha fe. Yo me tengo mucha fe para estar al frente hasta que la comisión decida. No me enojo cuando todos los días ustedes los periodistas y también los dirigentes dicen pulano, mengano. Todos quieren trabajar en Independiente. Y me encanta, porque así cada día me doy más cuenta que es uno de los equipos más importantes del mundo y para mí es el mejor del mundo. Moncho, acá Facundo Polo, estamos en vivo en Rojo de Pasión. Justamente venía por ahí la pregunta, saber cómo estabas vos con la cantidad de nombres que se barajan. Y también cómo está el plantel, porque se habla mucho de que puede venir uno, que puede venir el otro. Pero cómo está el plantel, porque en definitiva sigue jugando con vos. El plantel, como dije antes, es un plantel muy respetuoso, muy profesional. Y saben que, como dije en la conferencia de prensa anterior, después de Bolívar, que si la carroza se puede volver zapallo dentro de unas horas, ojalá que no. Pero si tiene que ocurrir, no hay inconveniente, no hay enojo de parte mía, ni de ninguno de los que me están acompañando en el Corpo de Inglaterra. Vamos a estar felices y deseándole a Dios, pidiéndole a Dios, que al entrenador que venga le vaya muy bien, porque soy hincha independiente y quiero lo mejor para el independiente. Bueno, preguntarte por el debut de uno de los juveniles, usted y Quiroga, ¿cómo lo viste vos? Y en otra pregunta es, en primer tiempo parecía que ibas a hacer una... ...de ingresar el Chaco Martínez. ¿Qué te hizo dar marcha atrás con esa decisión? Te comento lo primero. Feliz porque debutó un chico más, es un marcador central, que ahora en la reserva estuvo jugando varios partidos de lateral izquierdo. Yo pienso que tiene que empezar a trabajar mucho más en esa posición, en donde inclusive no sirvió que haya jugado en reserva en esa posición. Hoy no tenemos a Costa, lo teníamos a Damián, Damián sufrió un pequeño dolor en el anterior, y a mí me gusta que si sale un lateral izquierdo, entre un lateral izquierdo. Si sale un 9, que entre un 9. Si sale un 5, que entre un 5. Me gusta, soy antiguo, soy grande. Pero me gusta eso, me gusta que el arquero que juegue en el arco, que el 9 juegue en el delantero y el defensor juegue en la defensa. Entonces, gracias a Dios, debutó, pero es el comienzo de una carrera que puede ser extensa, uno dependerá de... Ah, no, el cambio. Yo lo vi que estaba un poquito temeroso después de la tarjeta amarilla a Barcia, y le pedí, por favor, que se tranquilice, que es un jugador que tiene un buen porte y a veces va y choca sin mala intención, pero estaba un poco nervioso. Inclusive, en el segundo tiempo también estaba un poco nervioso o temeroso porque no le saquen la segunda amarilla. Entonces, no estaba jugando como todos esperamos y todos creemos que puede jugar él. Y por eso fue el cambio recién en el segundo tiempo. También para que se acostumben a que puedan jugar con una tarjeta amarilla y que tengan el comportamiento que haga que no le saquen la segunda amarilla. Muchas gracias.